Llegando en esta parte de Tlalpan, nos encontramos a Fernanda Tapia, que pues anda en los barrios y pueblos aquí de toda la ciudad. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Tragui, tragui, mira, ya me eché un espiropapa, dos celotes azules, una tortilla azul, y ahorita ya me están guardando mi kilo de cerezas. Ah, muy bien. ¿De quién es ese pollo, güey? Achis, achis. Ah, no, no, perdón, espéreme que me estoy tomando fotos, venga. La vez pasada nos encontramos en Xochimilco con el Niñopa y estábamos en el cambio de la mayordomía. Usted también es Gaznati Aventurero, no se haga de la boca, chiquita. Porque la vez pasada también nos estuvo entrevistando, preguntándonos sobre el nombre de el Niñopa. Así que, pues bueno, por ahí también de repente nos los encontramos ya dos, tres veces, así que, pues vamos a ver un poquito de todo lo que es esta travesía.